Hola mujeres, soy Julie Giraldo, diagnosticada de cáncer de seno hace unos meses, aquí donde me ven pues esto es una linda peluca, pero hoy quiero hacerles una invitación y darles el mejor tip del mundo y es que por favor mujeres se hagan el autoexamen de seno, si ustedes sienten alguna masita y creen que es un quiste, por favor háganse en una ecografía o una mamografía, el cáncer de seno no es sinónimo de muerte, si es detectado a tiempo, un abracito, chao.